Y pues ya está el comentario de Jorge Gordillo, analista económico y financiero. Adelante, Jorge. Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios de final de la semana. El tipo de cambio y la bolsa de valores finalizaron la última jornada de la semana congelante. Esto beneficiado por una menor aversión global al riesgo, ya que las noticias sobre Estados Unidos e Irán no muestran un deterioro adicional en las tensiones. Y los inversionistas están optimistas por la inminente firma de la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China la próxima semana. También les benefició el informe de empleo estadounidense, que a pesar de ser menor a lo que se esperaba, mostró que sigue estando sólido, dándole fortaleza a las perspectivas económicas de este año. Estaremos muy atentos a lo que suceda la próxima semana, que va a ser una semana muy rica en información económica en Estados Unidos y México. Vamos a ver qué tan profunda o qué tan importante será la firma de la fase 1 comercial de Estados Unidos y China, porque también definirán los pasos a seguir en la fase 2 de la negociación. En cuanto a la bolsa, esta concluyó en 44.666 puntos, y esto significa un incremento de casi 2% en la semana. El peso mexicano, en los niveles que está cotizando actualmente, son niveles que no habíamos visto en nueve meses, lo cual significa que se mantiene sólido y se mantiene en buena racha, que nosotros estimamos dure por lo menos dos meses más. Buenas noches, Víctor. Buen fin de semana. Buenas noches, Jorge. Que también pasa un excelente fin de semana. Muchas gracias.